Buenos días a todos, qué bueno tenerlos del otro lado de la pantalla, gracias por estar. Bueno, me presento para quienes nos visitan por primera vez, soy Ariel Arrocho, soy abogado, soy director de la TAMENUSA, tengo sede en Buenos Aires, Argentina. Nuestro grupo es un professional network, un grupo de profesionales basados en el derecho y las ciencias económicas, basado en los Estados Unidos, con oficinas en la ciudad de Miami, en la zona de Brickell, y que trabajamos desde hace más de 30 años vinculado a lo que es acompañar los procesos de inversión de los latinoamericanos, de erradicaciones comerciales o personales en los Estados Unidos. A lo largo de estos años, llevados de la mano de nuestro CEO, Leo Roth, hemos podido ayudar a miles de empresas y de familias que han decidido desembarcar comercial, profesional o personalmente en los Estados Unidos de América, y eso ha sido nuestro leitmotiv para poder trabajar con ustedes. En esta ocasión tenemos un ciclo de webinars, este va a ser el número 39, desde el inicio de la pandemia de COVID-19, esto fue desde marzo, donde hemos ido tocando diferentes temas, algunos de carácter profesional, donde hablamos de inmigración, de sociedades, de impuestos, de contabilidad, de qué significa o qué contratos hay que firmar para poder erradicarse en Estados Unidos comercialmente, y otros de carácter más comercial, donde invitamos aliados a personas y empresas vinculadas a la Tamanusa para que puedan explicar cuáles son las posibilidades que tienen desde lo comercial. Hemos hablado de franquicia, hemos hablado de bienes residenciales, bienes raíces residenciales, bienes residenciales, bienes raíces comerciales, bienes raíces en Detroit, en la Florida, hemos invitado a personas de excelentísimo nivel para que puedan ilustrarlos a ustedes, a todos los que nos acompañan, sobre cómo hacer negocios o invertir en Estados Unidos. Hoy es un turno especial, es el turno de hablar de un aliado estratégico nuestro, al cual apreciamos mucho y conocemos desde hace más de siete años, es la firma Driftwood, Driftwood Capitals, que es parte de ese conglomerado de administración y dueños y operadores de hoteles, uno de los más importantes de Estados Unidos, con el cual venimos trabajando desde hace, como os decía, más de siete años, vinculados a los programas de EB5, que son los programas de inversión y residencia de los Estados Unidos, y con ellos hemos avanzado y hemos progresado muchísimo en nuestra relación y hemos podido acercarles a ustedes unas posibilidades muy interesantes, como en el día de hoy, que es la posibilidad de invertir en grandes fondos, donde a veces no está al alcance los inversores más chicos como nosotros, pero nosotros hemos generado, a través de una plataforma, de una sociedad, que se denomina Suma Advisors, los vehículos de inversión idónea para poder bajar los montos que ellos requieren como inversores calificados, a montos que sustancialmente ustedes puedan acceder. Este es el momento de invertir. ¿Y por qué es el momento de invertir? Esto lo habrán escuchado muchas veces, ¿no? Y a mí me gusta llevar este concepto. Se habla muchas veces de las situaciones claves. Este es el mercado clave, este es el momento clave, este es el target clave. Sin embargo, yo debo decirles que a veces disiento un poco de eso. Yo creo que lo que es importante es tener las actitudes claves. Es decir, buscar hacer las cosas de la mejor manera con la gente más idónea para eso. Por eso de que, sí, hay momentos que indudablemente son importantes. Este es un momento muy interesante en Estados Unidos, porque fruto de la pandemia ha habido un recondicionamiento en todo el mundo, pero nos enfocamos en Estados Unidos sobre las inversiones comerciales. Y está muy clara esta situación y todos la conocemos. Hay sectores que han sufrido muchísimos más, sufrido menos, y hay sectores que se han visto beneficiados por esta situación del COVID-19. Dentro de los sectores que uno pensaría beneficiados, no son justamente los mejores sectores para invertir. A la alza no es buen negocio invertir. Todos los que hemos transitado y hemos aprendido un poco del mercado de inversiones, sabemos que los momentos para invertir son cuando el mercado está a baja. Cuando está a la alza, solo podemos esperar un poquito más de sale de precio si es que la tendencia se mantiene progresivamente ascendente. Cuando el mercado está deprimido o con problemática, es para quienes tenemos la posibilidad económica, los medios y la gente idónea de invertir en un sector determinado. Hoy vamos a hablar de una inversión financiera basada en hotelería. Cualquiera de ustedes podría sentir espanto por hablar de hotelería en Estados Unidos o cualquier parte del mundo hoy, porque todos sabemos lo que implicó el COVID-19. Sin embargo, Greenfoot, que es un gran operador, más de 70 hoteles, sabe que es un momento adecuado. Y la gente que está con posibilidades y que tiene el respaldo económico y el conocimiento para poder atacar esos mercados, se encuentra en una posición inmejorable para realmente hacer la diferencia. Hoy, yo quiero hacer un mínimo paralelismo, pero digamos, hoy sentimos, a través de lo que nos informa Drift, una especialidad, pero sí la de ellos y hemos recurrido a otros players del mercado de hotelería que coinciden con esto a nivel global. No solo en Estados Unidos, en que estas circunstancias han llevado al mercado a que muchísimos owner-operators, operadores propios de hoteles, o pequeñas cadenas, o incluso hasta fondos de inversión, busquen desprenderse de esos activos que están generando muy poca renta en este momento. Sobre todo pensando en que tienen que mantener la estructura y tienen que generar una cantidad de activos para poder mantener esos hoteles. Ahora bien, esto que parecería un momento terrible, para nosotros es todo lo contrario. Es una gran oportunidad y es la que queremos comentarle hoy a través de nuestro odiado Drift Food Capital. Yo creo que si hicimos un paralelismo con el 2008, donde la crisis de las subprimes se llevó puesto, se llevó por delante el mercado de bienes raíces residenciales, es donde uno, con mentalidad externa y conservador, podría haber dicho, ese momento de apostar. Aquellos que apostaron en el 2008 a bienes raíces residenciales en los Estados Unidos en general, han hecho diferencias como nunca nadie había podido hacer en los últimos 50 años con bienes raíces. Es decir, hay clientes nuestros, personas muy descegadas, que han comprado departamentos por 60 mil dólares, que en el 2015 o 2016 vendieron en 180 mil. Esas diferencias son absolutamente impensadas en el mercado de Estados Unidos cuando el mercado está estable o en alza. Hoy esa situación se repite, pero con otros sectores, estos sectores muy castigados. Muchos de esos no teníamos acceso, porque claramente podríamos hablar que la industria de la navegación es una industria súper castigada, igual que la industria de los cruceros, pero en general la industria turística está muy castigada. Hoy es el momento de pensar seriamente en comprar en distrés, comprar en situaciones de casi quebranto, algunas posibilidades que se están dando, y Driftfoot es el canal idóneo para hacer esas compras, esas adquisiciones. Tienen la trayectoria, la experiencia y el capital para poder comprar. Ellos han constituido en el año 2019, a fines de 2019, cerca de diciembre, dos fondos de inversión, uno vinculado a adquisiciones de hoteles, otro vinculado a desarrollos de hoteles, y en el 2020 un tercero dedicado a préstamos a hoteles. Dentro de este grupo, el primer fondo de adquisiciones tenía una capacidad que era la de poder prestarle a hoteles un monto de su fondo madre, el fondo máximo que consiguió armado Driftfoot, fue de 125 millones, de los cuales podía hasta el 15% prestarlos. Y hace un mes, un poquito más de un mes, se hizo esa primera operación, prestandole al Hyatt Park de Washington. Ahora es el momento de que le dé la palabra a quien es la persona indicada, la voz autorizada. Alejandro Navia es director de Driftfoot Capitals y es una de las personas estratégicamente que más conoce de este mercado y junto con el equipo de Driftfoot, donde participan sus socios fundadores, que son Carlos Rodríguez y David Boudemeyer, vamos a poder ver por esta ocasión. Yo quiero presentarles a Alejandro, quiero darle la palabra y pedirle si gusta después compartir alguna presentación con nosotros para poder conocer un poco más de Driftfoot, específicamente conocer esta posibilidad de tener una renta del 9.6% anual basada en una operación financiera, pero con respaldo en hotelería. Así que, bueno, perdón, antes de presentar a Alejandro, luego nos acompañará también Alejandro y a mí Roberto Macho, de UHI, Macho y Asociados. Roberto es un experto en la parte tributaria, en tributación internacional, y un consejero de muchos grupos latinoamericanos en lo que tiene que ver con inversiones, y juntos formamos esa asociación vinculada o llamada con Leo, con Roberto, Sum Advisor, como vehículo para algunas inversiones. En este caso, Roberto se va a ocupar luego de ser quien va a responder las preguntas que ustedes tengan, y que nos vayan escribiendo en Question and Answer, si quieren el icono que tienen abajo, o también pueden hacerlo a través del mail info arroba latamenusa.com, o también pueden hacerlo a través de los WhatsApp que teníamos en pantalla en la presentación previa. Muchísimas gracias a todo el público de Latinoamérica que nos acompaña, es un placer hoy poder llegar a ustedes, y le pido que se presente y que inicie su presentación. Alejandro, muy bienvenido. Gracias, Ariel. ¿Me escuchan bien? Ok, muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, a todos los que están participando, muchas gracias por su tiempo, creo que va a ser corto pero substancioso. Es una lástima que no hemos podido viajar en los últimos meses, no nos hemos podido encontrar con Ariel, típicamente estamos viajando a las diferentes ciudades de Latinoamérica con bastante frecuencia, y bueno, ya esperamos que este tema del COVID se salga del camino para poder reiniciar esos esfuerzos. Quería, bueno, presentarles un poco primero quién somos, quiénes somos, quién es la compañía. Yo, mi nombre, como lo dijo Ariel, es Alejandro Navia, yo soy el director comercial de Dripwood Capital, y bueno, para darles un poco de historia de la compañía, voy a compartir acá mi pantalla. La compañía básicamente viene a, es una plataforma de inversión en hotelería. Nosotros hacemos desarrollo de hoteles, hacemos compra de hoteles ya operativos, operamos hoteles y también ahora le prestamos a otros operadores y dueños de hoteles que necesiten capital para ejecutar compras. En este momento nosotros tenemos aproximadamente 3 billones de dólares en assets que manejamos. Tenemos un network de 700 inversionistas que nos han acompañado en diferentes tipos de emprendimientos hoteleros, ya sea compras o sea construcciones. En este momento tenemos más de 70 hoteles bajo nuestro manejo, con 5,000 empleados, y constituyen aproximadamente un poco más de 13,000 habitaciones. Siempre trabajamos con las marcas más importantes, que son Hilton y Marriott, que es la mayoría de nuestros hoteles. Acá tenemos un desglose de un poco de los hoteles que operamos. Estamos en todos los Estados Unidos. Nos gustan hoteles de negocios, tenemos hoteles de placer, tenemos hoteles de convenciones, etcétera. Y más o menos de este portafolio que ustedes ven acá, nosotros somos dueños directamente de una tercera parte. Luego tenemos una tercera parte de estos hoteles, somos socios con inversionistas institucionales como grandes fondos de pensiones, compañías aseguradoras, etcétera. Y en la otra tercera parte, somos operadores de hoteles para aquellos que no son operadores y que necesitan a alguien que les lleve el día a día esa operación de los hoteles. Para que tengan claro, aquí el tema en Estados Unidos de la operación de hotel es diferente a la marca. La marca básicamente es una franquicia que se le coloca a los edificios, que serían Hilton, Marriott y todas sus submarcas en la mayoría de las de nuestros hoteles. Y luego el operador es el que lleva el día a día del hotel. Y luego tienes el dueño. Nosotros somos operadores y dueños y operamos para terceros. Típicamente operamos esos terceros para cortes o bancos que han tenido problemas con los hoteles y que cayeron en un proceso de foreclosure. Nosotros somos una de las cuatro compañías a las que nos llaman para operar estos hoteles mientras se resuelve el litigio. Bueno, esto en grandes rasgos es quién somos. La compañía empezó a finales de los 90 y tenemos dos principales dueños que son Carlos Rodríguez, nuestro CEO, y David Bordemeyer. Carlos se encarga de toda la parte financiera, estructuración de nuevas compras, de desarrollos, inversionistas, préstamos, etc. Y David es el que se encarga netamente de la parte operativa de los hoteles. David lleva, antes de comenzar Dripfoot, que comenzó a finales de los 90, llevaba ya un largo recorrido en la industria hotelera y antes de Dripfoot llevó Cervico, que era una de las compañías, en el momento era la compañía de operación de hoteles más grande de Estados Unidos. La llevó de cero hoteles a 200 hoteles. La llevó al mercado público y ahí es donde se retira para iniciar Dripfoot, que comienza a finales de los 90. Los dueños eran David Bordemeyer con alguna de las personas que trabajaban con él antes de retirarse de Cervico. Y por el otro lado, Lehman Brothers era el otro dueño. Lehman Brothers en ese momento era la institución financiera más grande de Estados Unidos y obviamente era un excelente socio en ese momento. Luego entra Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez es un costarricense que desarrolló el negocio hotelero de su familia entre los años del 85 al 95. En el 95 se muda al sur de la Florida, empieza a construir algunos hoteles acá y después por amigos en común, en Lehman Brothers, se conocen David y Carlos y ahí deciden unir fuerzas y quedan como dueños de Dripfoot, Carlos, David y finalmente Lehman Brothers. En el 2008, como todos sabemos, Lehman Brothers se va a la quiebra y ahí lo que deciden es comprarle la participación a Lehman Brothers. fueron momentos difíciles porque obviamente el socio de mayor capital se estaba yendo a la quiebra, pero al final fue una bendición porque ya tenían una fama muy interesante de ser los doctores de los hoteles en Estados Unidos y muchos fondos les gustaba el modelo de negocio de Dripfoot y empezaron a trabajar con ellos como socios y empezaron a trabajar con Blackstone, con Silver Peak, HIG, los fondos institucionales más grandes de Estados Unidos. Sin embargo, en ese momento, Carlos decidió, pues obviamente, después de todo lo que pasó en Wall Street durante los años del 2008 al 2010, decidió no tener que depender solamente de ese capital institucional, de las instituciones financieras muy grandes y decidió abrir el negocio para lo que él llamaba un network de friends and family y ese network básicamente era sus conocidos, gente que conocía su trayectoria y la de David y básicamente lo que hacían era poner un hotel bajo contrato, llamaban a esta red de amigos, les decían tenemos este negocio, es un hotel que estamos comprando por este y este motivo, estamos pagando X cantidad, tenemos este cantidad de capital y estamos buscando socios para poder terminar y cerrar el negocio, pero era muy complicado para los inversionistas que no lo conocían poder participar de este tipo de negocios porque al final del día no tenían mucho tiempo. En Estados Unidos, los negocios comerciales, de real estate o de negocios de bienes raíces comerciales son muy rápidos. Aquí tú colocas una propuesta para una compra, una oferta para una compra, te la aceptan, tienes que dar un depósito y ese depósito es no retornable a los 20 días y tienes que cerrar a los 30 días adicionales, o sea, tienes más o menos un par de meses para cerrar esas transacciones. Entonces, ¿qué sucede? En 20 días tenían que encontrar el capital, hacer la estructura legal, negociar con el banco, hacerle el estudio a la propiedad, etcétera y se tornaba muy difícil para que los inversionistas entraran sin poder realmente tener un panorama completo de esa transacción y los que lo hacían, lo hacían básicamente por la confianza que tenían con Driftwood y con eso les era suficiente. Pero hay un mundo muy limitado, se limita ese mundo a la gente que está más allegada y que conoce muy bien personalmente a Carlos y a David y por ese motivo se limitó la cantidad de inversionistas o la cantidad de transacciones que se podían hacer con ese modelo. Ahí es cuando entra en el 2015 a participar de Driftwood, el hijo de Carlos, Carlos Junior, que venía a trabajar con uno de los servicers más grandes de Estados Unidos. Los servicers básicamente son compañías que manejan las quiebras de los bienes raíces comerciales en Estados Unidos. Ellos al manejar esas quiebras tratan de negociar con el banco, tratan de negociar con el dueño, tratan de vender la propiedad, etcétera. Y Carlos, durante los años del 2008 al 2013 era el responsable de esas negociaciones para uno de los más grandes que se llama LNR, que básicamente hacía el receivership o en la administración de esas quiebras para billones y billones de dólares en assets durante el momento que hubo tanta quiebra. Entonces, creó una experiencia increíble para el momento que estamos viviendo ahora. Con esto, básicamente, cuando Carlos termina su participación en LNR, entra a trabajar con el papá y ahí es cuando entre el papá, David y él hacen un modelo de negocio donde solucionaba el problema de solamente poder llegarle a una cantidad de gente bien limitada para poder cerrar estos negocios. y ahí el tema es que se generó un modelo donde se levantaron 50 millones de dólares para poder cerrar esas oportunidades sin tener que presentársela a nadie. Simplemente eran oportunidades que se tenían que dar muy rápido y con esto podían cerrar esas oportunidades, colocar la compañía de operación al mando del hotel y de ahí dar media vuelta y poder traer y presentarle estas inversiones a inversionistas ya que no conocían el track record, etcétera y ya pueden entonces darle un estudio mucho más meticuloso porque ya el tiempo no es tan corto y adicionalmente ya todo lo que son los términos de la negociación están definidos. Entonces con esto fue realmente muy exitoso ahí es donde yo entré a la compañía en el 2015 y durante el tiempo del 2015 al 2019 hicimos aproximadamente 23 transacciones de hoteles, compramos un billón de dólares en hoteles y ahí fue donde invitamos a más de 700 inversionistas a participar y bueno en ese negocio fue muy interesante fue muy exitoso el modelo ya los inversionistas podían entrar a participar desde 50 mil dólares ya tienen un panorama muy claro de qué es lo que se les está ofreciendo entran a cada uno de los de las operaciones específicas no a un fondo etcétera tiene muchos beneficios para el inversionista final ya los retornos están cuadrados de cuánto va a ser el retorno cuál es el plan y cuándo se va a vender etcétera en ese en ese en ese orden de ideas en el 2019 nos dimos cuenta que había muchos fondos de inversión o competidores en las compras que se que se dedicaban a a sobrepagar un poco en estos activos entonces estaban pagando precios por estos activos hoteleros donde nosotros ya no nos sentíamos cómodos o sea que perdíamos esos esas esas competencias por poder comprar un asset pero nosotros nos sentíamos bien porque al final en la compra comprar bien es donde está el negocio tú haces la la plata es en la compra o sea que nosotros somos muy conservadores tenemos muy claro qué es hasta dónde podemos llegar y si se pasa de ese nivel definitivamente lo dejamos pasar y bueno veremos y por ese motivo en el 2019 no fue tan activo en las compras que hicimos y decidimos nos dimos cuenta que también en la economía iba a tener un desacelere ya se venía hablando hacía muchos años de que iba a haber una pequeña recesión qué sé yo y ya veíamos esos signos de desaceleramiento que había una pequeña burbuja y dijimos mira este es el momento perfecto para salir y rehacer levantar más capital para salir a atacar oportunidades si hubiese una recesión lo hicimos en el 2019 finalmente levantamos 300 millones de dólares cada uno para un fondo de adquisiciones un fondo de desarrollo y un fondo de préstamos tres fondos separados cada uno de 100 millones de dólares y oh sorpresa entra el COVID-19 entra el COVID-19 y lo que nosotros nos imaginamos que iba a ser un pequeño desaceleramiento en la economía le pegó directamente en la mandíbula a la parte hotelera ¿qué significa esto para nosotros? que las proyecciones que teníamos de compra de oportunidades ahora se nos multiplicaron llevamos ya desde marzo en una situación grave para la hotelería abril fue el momento más duro en abril tuvimos en general una ocupación menor al 10% y cuando típicamente debe estar entre el 60 y alrededor del 65% hoy en día a nivel general digo yo general porque hay unos hoteles que sufren más otros que sufren menos dependiendo de qué servicios que den ya estamos aproximadamente a un 50% de ocupación y ha venido mejorando pero todavía estamos aproximadamente a un 15% más de recuperación que vamos a ir que nosotros esperamos que típicamente va a durar aproximadamente dos años en llegar a ese nivel que estaba antes del COVID-19 o sea eso son más o menos lo que nosotros tenemos en cuenta cuando estamos comprando cuando estamos revisando alguno de nuestros negocios es que más o menos van a ser dos años a que volvamos a ver esos retornos como los veíamos antes del COVID-19 bueno con estos nuevos fondos entonces nos hemos encontrado unos días muy interesantes y básicamente hoy me quiero enfocar en un día de préstamo ¿qué sucede? en este momento cuando la hotelería está en este problema hoteles se fueron a la quiebra hoteles están siendo vendidos con un descuento importante pero los 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 bancos están precavidos y tenían o tienen cerrado para la mayoría de 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 compradores la oportunidad de poder hacer de poder recibir un préstamo solamente le prestan a a compradores que tengan mucha experiencia que estén muy bien capitalizados etcétera y les prestan hasta cierto nivel en Estados Unidos estamos viendo que estamos acostumbrados a que típicamente podemos conseguir un 70 un 75% de financiamiento sobre un asset comercial en este momento para hotelería los bancos se sienten cómodos simplemente llegando a un 50% entonces queda ahí un hueco de un 20 25% muy interesante entre lo que el banco le da y lo que el comprador le gustaría recibir y ahí es donde nos hemos especializado en darle un préstamo a estos compradores basados en un precio de compra ya descontado por el COVID-19 y con esto nos quedamos ahí en una posición muy interesante porque podemos cobrar un interés relativamente alto para Estados Unidos y en el peor de los casos si no nos llega a pagar a nosotros o al banco nosotros podemos quedarnos con ese hotel con un descuento adicional al que ellos lo pudieron comprar entonces ahora vamos a ver un ejemplo les voy a compartir un ejemplo de lo que estamos ahora viendo un ejemplo de una transacción que es la que les estamos ofreciendo hoy que ya cerramos y que podemos ver cómo funciona ya en ese momento entonces déjenme compartir acá otra vez la pantalla esto que ven en la pantalla básicamente es un préstamo que le hicimos a unos compradores en un Hyatt Place en Washington DC esto es un hotel de 200 habitaciones muy bien localizado ya vamos a hablar de la localización pero lo más importante para nosotros es al principio cuando vemos estos vídeos es el comprador ¿quién es el comprador? el comprador en este caso es un grupo muy experimentado tiene en este momento 14 hoteles están muy bien capitalizados el banco primario les dio el 50% del préstamo y nosotros le dimos el siguiente 25% del préstamo este hotel estaba valorizado en 66 millones de dólares y estos compradores lo lograron lo lograron comprar en 49 con un descuento bastante importante entonces ya tenemos ese descuento adicionalmente de los 49 millones el banco les prestó 24 millones de dólares y nosotros les dimos otros 12 millones de dólares para un total de 36 millones de dólares y ellos entraron con el resto de capital propio ¿qué significa eso? que nuestro último dólar como prestamista está está a un nivel de 36 millones de dólares ¿qué significa eso? que si no nos pagan el día de mañana nos quedamos con el hotel por un precio de 36 millones de dólares y ellos ya lo habían comprado a un descuento que venía de 66 millones de dólares por avalú a 49 millones de dólares entonces ese es el tipo de transacción que estamos haciendo en este en este caso le dimos 11 millones y medio de dólares del cual estamos ya recibiendo ese interés va a ser un término a tres años y básicamente ya nosotros originamos eso y lo y se lo pondíamos al dueño para que cerrara esta transacción y nosotros ahora estamos dando media vuelta e invitando a inversionistas a participar en esta transacción donde van a recibir un 9.6% de retorno anual estos pagos se hacen trimestrales la inversión mínima para entrar es de 50 mil dólares a nosotros nos tocó escribir un cheque de 10 millones y medio pero que es el primer fondeo y después les tenemos que dar otro millón pero lo bueno es que para el inversionista individual pueden llegar a participar con un mínimo mucho menor y con esto pues se hace ya más accesible este tipo de negocios para los inversionistas este tiene un término de tres años y aunque tiene un término de tres años ellos nos pueden pagar la deuda después de 18 meses no esperamos que nos la paguen después de 18 meses pero puede suceder que nos la paguen después de los 18 meses y tiene un plazo máximo de tres años aquí estamos hablando que tenemos 52.7% esto esto significa loan to value loan to value básicamente es el el la 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 el porcentaje de deuda versus el valor del activo el valor del activo hablamos que estaba 66 millones de 66 millones de dólares y en el caso de de este activo nuestro último dólar está expuesto a 36 millones de dólares y con eso más o menos estamos hablando que es un poco menos de 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 un poco más de la mitad el 52.7% obviamente no es el precio de compra es el precio de valor entonces vamos a ver algunos de los highlights adicionales que tiene este este hotel obviamente es un hotel del 2014 muy muy nuevo 200 llaves nos encanta el tamaño típicamente nos gustan hoteles de 200 a 500 habitaciones 14 14 pisos y está colateralizado por la por la por la por el equity o por la o por o por el asset como tal luego tienes cuando y cuando cuando le dimos este préstamo a este comprador les les obligamos a colocar una reserva que cubre los gastos operativos incluyendo los pagos de intereses para el banco y para nosotros por un por aproximadamente 18 meses esa reserva hoy en día cuando cuando cerramos era de un poco más de 5 millones de dólares y obviamente como estamos en COVID-19 no podemos asumir el riesgo de que nos paguen esa la deuda por pura operación del hotel porque obviamente ahorita no están operando al nivel que deberían estar operando entonces con esto básicamente nos aseguramos de que tengan una reserva bastante fuerte para poder pagar esos esos costos de operación e incluyendo los pagos de intereses por los siguientes 18 meses adicionalmente si ellos producen flujo de caja adicional por la operación del hotel ese flujo de caja tiene que irse a esa reserva no pueden ellos recibirlo como dueños hasta que nos paguen el préstamo completo entonces esa reserva no solamente está colocada ahí para que dure aproximadamente 18 meses sino que todo lo que entre de la operación del hotel tiene que entrar a esa reserva y no lo puede tocar el dueño ok entonces esa reserva va a ir creciendo a medida que va pasando el tiempo si no la otra luego estamos hablando de que el nuestra nuestra exposición total equivale a más o menos a 192 mil dólares por habitación de acuerdo al avalúo este hotel cuesta 266 mil dólares por habitación pero cuando alguien quiera construir este hotel en este momento ahí les costaría 275 mil dólares por habitación entonces estamos hablando que estamos muy por debajo del avalúo y del costo de construcción o sea que tenemos un cubrimiento bastante interesante hablamos ya un poco del comprador el comprador tiene un portafolio de 19 hoteles con 2600 habitaciones muy experimentado tienen muy buen capital son personas con un récord impecable y eso para nosotros es bastante importante porque al final del día no nos queremos quedar con el hotel queremos que nos paguen el interés si nos quedamos con el hotel pues obviamente es que sería entre comillas el peor de los casos sería un mejor negocio definitivamente pero no es la idea de estos de estos de este tipo de operación para eso tenemos otro otro fondo que es de adquisición pero este préstamo tienen un cupón del 9.6% al año en tres años se devuelve el capital porque ya lo paga lo repaga el dueño muy sencillo y finalmente tenemos que el nuevo dueño le colocó 11.8 millones de dólares a esta transacción de su propio bolsillo lo cual nosotros obviamente estamos muy muy tranquilos de que ellos no van a querer perder 11.8 millones en este tipo de transacción sobre todo en el momento que estamos viviendo y bueno y ahora hablamos un poco más de la localización este cuadro que vemos acá es una proyección de las distribuciones para aquellas personas que invirtieran 100 mil dólares si entraran con 100 mil dólares en el último trimestre del 2020 recibirían 2 mil 428 dólares en el primer trimestre esto es un un pago trimestral entonces aquí pueden ver cuánto recibirían por una inversión de 100 mil dólares por trimestre hasta el repago final que vendría a ser en el tercer trimestre del 2023 que ahí incluye el principal o sea los 100 mil dólares originales que se hicieron de inversión muy interesante finalmente hablamos un poco de dónde está localizado este hotel este hotel está localizado básicamente a 5 minutos de la Casa Blanca en un sitio donde existe una cantidad de de oficinas gubernamentales la más importante de todas el Departamento de Justicia el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en este momento tiene ahí más 500 mil pies cuadrados de oficinas y adicionalmente ahorita van a adicionar 523 mil pies cuadrados van a doblar la cantidad de oficinas que tienen y eso es solamente el Departamento de Justicia también tienes la Federal Energy Regulatory Commission que básicamente es la que regula todo el tema de la energía en Estados Unidos tienes el Departamento de Educación tienes el Security Exchange Commission que son unos reguladores financieros que son los que nos regulan a nosotros tienes el IRS el IRS es básicamente los taxes los que regulan los impuestos en Estados Unidos y tienes el Customs and Border Protection que básicamente es la aduana o sea que aquí estamos totalmente rodeados de gobierno esto le sirve a todo al gobierno a todo que quieran venir a hacer negocios con el gobierno es un mercado excelente es un hotel muy nuevo está localizado en lo que se llama Noma Washington en un barrio que se llama Noma Noma es uno de los barrios donde más inversión se le está haciendo es un submercado que está creciendo impresionantemente y bueno estamos muy contentos con el asset aquí pueden ver algunas otras fotografías y obviamente esta presentación una presentación mucho más grande está disponible para que ustedes puedan verla pero esto es básicamente a grandes rasgos lo que lo que estamos ofreciendo específicamente en este momento y bueno eso es y quería pues abrir a preguntas estoy seguro que puede haber algunas preguntas después de haber esta explicación y si algo quieren añadir Ariel y Roberto pues con mucho gusto estamos acá por supuesto Ale muchísimas gracias este ha sido súper claro nos gusta mucho este proyecto me parece súper interesante me parece que estas opciones de poder invertir y tener una renta financiera basándonos en bienes raíces comerciales es excelente le quiero que se presente y darle la bienvenida a Roberto Macho este Managing Partner de UHI Roberto adelante no tenés micrófono Robert está silenciado está silenciado ahí estoy perdón ahí está adelante Roberto perfecto gracias Ari hola Ale y bueno buenos días para todos los que están conectados ahora así que sí como dijo Ariel yo soy el Managing Partner de UHI Machos y Asociados basado aquí en Miami y estoy aquí también para evacuar cualquier duda cualquier duda que pueda surgir relativo a como impacten positivamente una inversión de estas características así que a las órdenes de ustedes bien voy a comenzar yo con las primeras preguntas que tengo de algunos participantes primero una de las personas nos dice Alejandro que podrías comentarnos digamos cuáles son las ventajas que vos ves frente a un préstamo hipotecario tradicional entre esta opción que estamos ofreciendo a través de Drift Capital y un préstamo hipotecario tradicional mira tocaría ver cuál sería la 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 estructuración del préstamo hipotecario o sea cuando cuando estás hablando de préstamos hipotecarios hay una hay una una variedad tan amplia de cómo se puede estructurar que tendría que ver un poco más en lo específico pero pero básicamente funciona de la misma manera básicamente es un préstamo que está colateralizado por el activo que si está bien estudiado cuál es el valor de ese activo presente y cuál es la el porcentaje de préstamo versus ese valor del activo pues es muy es muy parecido ¿no? el el tema comercial es que obviamente es un negocio un poco más más fuerte el otro depende de una de una persona individual este viene a depender ya de corporaciones donde obviamente tienen recursos por detrás bastante bastante más amplios de lo que típicamente una persona individual tiene bien perfecto clarísimo otra pregunta que teníamos era vinculada al tipo de estructuración alguien nos preguntaba necesito tener una estructura para poder invertir en este negocio no es necesario ahí ya básicamente lo que necesitan pueden entrar a nombre personal pueden entrar con una entidad ahí es donde viene el expertise de Roberto y su equipo para poder analizar cada persona tiene diferentes situaciones para ver fiscalmente qué le conviene más tanto en su país como en Estados Unidos correcto Robert te gustaría contar alguna situación típica o alguna suerte de ejemplo de cómo se podría invertir para alguien de Latinoamérica voy a decir algo que creo que es importante y es general para cualquier inversor extranjero no solamente de Latinoamérica y no importa de qué país venga el código de impuestos de Estados Unidos tiene un beneficio para aquellos préstamos que vienen fondeados por extranjeros para actividades productivas de inversión o productivas en los Estados Unidos y eso es lo que alguna vez alguien quizás haya escuchado el nombre llamado portfolio loan o portfolio interest si el préstamo califica como portfolio y probablemente este préstamo lo calificaría los intereses que se perciben por cabeza del extranjero por parte de este proyecto no estarían grabados en los Estados Unidos y eso es bastante potente porque literalmente obviamente después hay que analizar cuál es la imposición que tendría en su país de donde es residente fiscal pero los Estados Unidos podría salir libre de impuestos bien excelente y tengo una consulta que está vinculada a unas preguntas que nos hicieron y que yo la respondí parcialmente por escrito que tiene que ver con si yo ya tengo estructurada una sociedad en Estados Unidos que se dedica a otra cosa ¿podría desde esa misma sociedad invertir en esto o tendría algún inconveniente o alguna limitación desde el lado tributario o impositivo? No, a ver lo que habría que analizar ahí sí es más un tema medida porque hay que ver cuáles son las características del inversor pero si el vehículo con el cual invierto es una estructura transparente americana o extranjera y no una corporación americana entonces esto que acabo de decir se puede de todas maneras utilizar como beneficio sería libre de impuestos a Estados Unidos ahora si el vehículo de inversión es una corporación americana la corporación americana en sí misma se considera un sujeto de tributación americano con lo cual no se considera extranjero y por lo tanto la corporación pagaría sobre la ganancia de esos intereses quiere decir que si pudiese estructurar como portfolio interest deberíamos evitar la corporación americana hay otras razones por las cuales en algunos casos es conveniente la corporación pero bueno como digo es un traje a medida en cada caso absolutamente Alejandro nos están preguntando por ejemplo cuál es el porcentaje actual de ocupación que tiene o cuál es el previsto para los próximos seis meses del hotel este calculo que lo que está preguntando es para saber si van a tener que pagar los costos y costes que vos mencionaste de las reservas puestas o lo van a poder hacer con generación propia del hotel cuál es tu sensación respecto de esto mira nosotros básicamente bueno toda esa información la podemos compartir fuera de línea pero nosotros no asumimos lo que ellos nos presentan nosotros asumimos lo que nosotros pensamos que es lo correcto en el tema de estos hoteles lo que nosotros estamos asumiendo es que aproximadamente por el siguiente año no van a estar produciendo ningún exceso de capital y después van a ir subiendo paulatinamente su generación de flujo de caja por los siguientes dos años adicionales y es por eso que nosotros los obligamos a tener esa reserva que cubre por lo menos 18 meses no solamente de nuestros pagos de intereses sino de toda la operación que ellos de todos los costos de su operación para poder operar este hotel sin que les entre ningún ningún tipo de flujo de caja con ingreso cero por supuesto sí sí acá justamente esa es una pregunta que se reiteraba y que la estaba viendo porque varios nos preguntaban perdón apague mi cámara nos preguntaban si cuánto cubría el fondo de reserva está claro que son 18 meses y eso implica que el hotel tuviese ingreso cero sin embargo entiendo que Washington está bastante operativo y dinámico bueno lo ha estado más en los últimos días pero seguramente no va a tener ingreso cero en el hotel por otro lado alguien nos consultaba sobre la garantía la colateralización que tenemos es decir el proceso si los dueños del hotel dejaran de pagar es un proceso que puede demorar mucho tiempo hasta tanto driftwood pueda hacerse del hotel y pueda realmente digamos hacer un repago a sus inversores correcto muy buena pregunta mira el colateral es el activo como tal en este momento el activo está valorizado en aproximadamente 66 millones de dólares y ese activo tendría una deuda que mantendría de aproximadamente 24 millones de dólares ¿qué significa esto? que en el momento que el resto de ese valor es lo que colatoriza nuestro préstamo ok luego en un proceso de retoma del activo es un proceso aproximadamente de tres meses nosotros tenemos un acuerdo en el que podemos entrar a a los zapatos de dueño muy rápidamente en Estados Unidos ese fue el acuerdo que nosotros tenemos que no es un acuerdo donde tenemos que hacer pasar un proceso de foreclosure aunque el foreclosure es muy rápido pero tenemos que ejecutar un acuerdo de se llama pledge of equity agreement que básicamente el dueño está diciendo usted puede entrar a mis zapatos si yo no le pago sin tener que pasarme por todo un proceso judicial sino por un proceso básicamente burocrático muy rápido que no tiene mayor pelea digamos correcto correcto hay un tema una pregunta que va dirigida a mí entonces la voy resolviendo dale una BBI sería capital extranjero sí efectivamente una BBI es una es una persona jurídica extranjera y me imagino que la pregunta viene por el lado de lo que decía hace unos minutos de portfolio se considera una persona extranjera una BBI es una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas jurisdicción del Commonwealth inglés muy cercana a Estados Unidos y es un vehículo que se utiliza mucho para inversiones no solo por latinoamericanos sino por ciudadanos de todas partes del mundo que como extranjeros invierten en Estados Unidos porque hay una similitud muy interesante en la legislación y porque es una jurisdicción clara transparente de bajo costo o sea que es un vehículo idóneo para este tipo de situaciones también alguien nos preguntaba respecto de si esto se asimilaba digamos a un pago de un bono como si fuese un fondo de inversión estructurado y si eso estaba garantizado claramente no hay una estructura acá entre medio acá es directo con Drift Food Capital nosotros tenemos vehículos de inversión específicos pero no es para este caso es para los casos de los fondos donde sí hay vehículos porque en los fondos de inversión de Drift Food los montos son mayores y nosotros pudimos tomar una porción de ese fondo y a su vez sindicarlos o sea tener accionistas más pequeños dentro del grupo pero es para el fondo de adquisiciones o de desarrollos en este caso puntual la respuesta para Luis es que va a invertir en forma directa así que no es que va a tener un intermediario veamos alguna otra pregunta aquí que dice que dice es para ¿cuál sería la estrategia de salida para un inversionista eventualmente? básicamente el término de la deuda que es a tres años la deuda es a tres años ahora si en un momento anticipado la persona necesita la liquidez lo que se puede es buscar un reemplazo que no es garantizado pero relativamente se hace con cierta facilidad donde básicamente la persona nosotros nos dice mira me interesa vender mi posición reemplazarme la persona puede traer el reemplazo o nosotros podemos ayudar a buscarlo si tenemos alguien que está interesado y básicamente se hace el transfer del interés sobre esa sobre esa deuda aquí veo el tema de nos pregunta Jorge si nosotros garantizamos el pago principal en caso de problemas de liquidez del hotel driftwood capital no garantiza este préstamo está totalmente dependiente de que el comprador nos pague y nosotros como driftwood capital somos socios del inversionista en este en este en este préstamo o sea nosotros también tenemos nuestro capital ahí de hecho hoy en día tenemos el 100% de capital y básicamente cuando invitamos a los demás inversionistas a que reemplacen una participación un pedazo de nuestra participación pues nosotros que seguimos quedando como dueños lo que garantiza esto como lo expliqué anteriormente es el hotel como tal si no nos pagan nos quedamos con el hotel típicamente va a ser una una situación donde vamos a sacar más valor obviamente ahí va a tener que haber una una venta de ese hotel para poder sacar ese valor y recuperar la plata y todo lo que entre adicional pues también se reparte entre los dueños bien perfecto tengo una pregunta Alejandro vinculado a lo que es estas estrategias comerciales y estrategias de salida vos mencionaste que podrían cancelarlo anticipadamente a partir del mes 18 ¿correcto? sí el el prestamista el 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 tomador el tomador del préstamo se le tiene un mínimo de 18 meses que tiene que hacer pago puede salir mañana pero nos tiene que pagar el equivalente a 18 meses de interés ok entonces tenemos eso eso como parte de la de la transacción y ellos pueden reemplazar nos a nosotros como deuda relativamente alta una vez que entre en los bancos a la al tema de la de préstamo otra vez alguien preguntaba por ahí que como 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 estos intereses tan altos entonces quería explicar un poco este esta esta este préstamo es el 75% del valor de la compra el 50% del préstamo lo entregó una institución financiera y el otro 25% nosotros esa institución financiera nosotros hicimos toda esa estructuración con ellos estamos muy bien alineados donde básicamente la institución financiera le presenta un paquete a ese prestamista donde para él cuando se combinan las dos tasas de interés la del 50% y la de nosotros le queda un 8.5% de interés más o menos al 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 que lo está recibiendo entonces para nosotros es una tasa un poco más alta porque estamos el 25% más más el primer 50% ellos se quedan para ellos es una tasa menor mucho menor y para nosotros es una tasa mayor pero cuando se hace la combinación para el prestamista sigue siendo atractivo en un ambiente como el de hoy y para una persona que está comprando un hotel que está recibiendo un descuento muy fuerte pagar una tasa de interés que típicamente cuando todo está normal la podría conseguir alrededor del 4 o 5% pagar una combinada del 8 y medio sigue siendo muy interesante porque él va a este negocio a los 3 años ese hotel ya va a estar costando otra vez los 66 millones de dólares ¿correcto? entonces si compró este hotel en 48 49 millones de dólares puso 12 millones y en 3 años lo puede vender en 66 estamos hablando que tiene 17 millones de ganancia en 3 años sobre esos 12 millones o sea que le sigue le sigue conveniendo pagar ese interés eso es lo que estamos viendo ahorita nosotros prestamos sobre esos hoteles que tienen un descuento muy interesante y que tiene sentido el porqué el prestamista está pagando ese tipo de interés perfecto Ale nos preguntaban me preguntaban a mí por whatsapp si estamos hablando de que es de 50 mil o son múltiplos de 50 mil no desde 50 mil ok de ahí de ahí en adelante pueden tener 70 mil 75 mil ok perfecto sí 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 no se había interpretado si era por múltiplo de 50 o no bien Roberto alguna pregunta más que vos te surja o de las que vemos acá eh alguna revisando a ver si más o menos cubrimos todos los temas creo que más o menos hemos cubierto hemos cubierto la mayoría de los temas en realidad yo creo que sí este bueno desde ya estamos a disposición tanto Alejandro Roberto yo para poder contestarles este poder aclarar lo que necesiten aclarar incluso ver o revisar cuando muestren su interés la documentación a suscribir porque claramente el inversor va a estar reemplazando a a capital en ese en esa porción del crédito entonces vamos a ver la documentación este nuestro equipo legal también la revisa este lo hacemos en forma autónoma así que no se preocupen y después podemos conversarla discutirla para que ustedes conozcan bien los términos pero claramente es una inversión bastante simple bastante directa yo me preguntaba respecto de la pregunta de la similitud con la inversión en una hipoteca desde ya que una hipoteca tiene las garantías similares pero va a tener un proceso de ejecución distinto y va a depender mucho de cómo sea ese activo que se está garantizando o sea en general las ofertas que hemos tenido y nosotros también hemos presentado a la gente de Qcapital con préstamos e hipotecas privadas donde ellos ofrecen una rentabilidad neta del 7 8% anual pero estamos hablando de viviendas individuales es decir donde uno tiene que cubrir el monto que la persona necesita para esa propiedad es decir es inexacto el monto que uno puede dar si quiere ser inversor único y si no tiene que formar parte de un grupo esto es absolutamente individual esto es invierte la persona per se o a través de una compañía offshore una compañía onshore americana como lo guste de acuerdo a su propio interés y sus propias situaciones fiscales así que creo que esas son las grandes diferencias quiero aclarar que Drifu viene con una gran trayectoria en lo que es este mercado como ustedes pudieron ver en la presentación de Alejandro están en capacidad de poder responder todas las preguntas que ustedes tengan así que por mi lado me parece que estaríamos muy bien no sé Roberto si querés agregar algo más no yo creo que está claro obviamente estamos a las órdenes cualquier duda en lo personal tiene que ver con la estructuración positiva estoy con las órdenes y bueno lo mismo imagino Ale y vos por supuesto lo mismo yo para la parte de estructuración legal así que encantados de hacer reuniones vía Zoom o poder aclararles dudas o nos escriben al mail de info arroba latamenusa punto com va a ser un gusto también en la presentación tenían nuestros teléfonos para poder contactarse la oficina de Miami así que encantados de recibir cualquier tipo de consulta y bueno nada más agradecerle mucho a Alejandro por la predisposición este webinar lo vamos a repetir dos veces más porque teníamos que cubrir los horarios de los diferentes países nosotros abarcamos y quiero darle las gracias hay gente de diferentes países participan hay gente de Costa Rica de Colombia de Venezuela de Argentina de Chile de Uruguay de Reino Unido de España de Brasil y obviamente bueno hay un número de personas que son de Estados Unidos que seguramente son conocidos de la firma y que ya conocen nuestro sector en esto y se ven interesados en este tipo de opciones así que desde ya muchísimas gracias a todos los dejo para que Alejandro se despide y después hacemos el cierre bueno nada muchas gracias a todos por el tiempo Ariel a ti ya para disponible para lo que necesiten para las preguntas ya más específicas la oportunidad está abierta acabamos de sacarla o sea que todavía tenemos una buena cantidad y creo que bueno ya para por respeto al tiempo de todos los demás y no extendernos creo que las preguntas adicionales que tengan con mucho gusto las podemos colocar adicionalmente el 3 de diciembre vamos a tener una una conferencia anual que tú ya conoces muy bien típicamente la hacemos presencial y virtual este año solamente la podemos hacer virtual en esa conferencia nos van a que es de la compañía nos van a acompañar el CEO de Marriott el CEO de Hilton nos van a acompañar analistas muy muy importantes de Goldman Sachs de UBS instituciones financieras muy importantes en Estados Unidos para analizar un tema el tema de la hotelería como lo ven etcétera entonces creo que es una excelente oportunidad para que también conozcan un poco más de quiénes somos nosotros y bueno quedo a la disposición de cualquiera que necesite hacer alguna pregunta muchas gracias le voy a mandar la invitación a Ariel para que la reparta a toda la red y a todos los participantes muchas gracias perfecto bueno más de 75 personas han participado de este webinar les agradezco a todos la participación y como dice Alejandro les haremos llegar la invitación y obviamente disposición para cualquier cosa muchísimas gracias Robert por haber estado Alejandro lo mismo ellos desde Miami yo desde Buenos Aires Argentina así que nada los saludo gracias a todos por estar adiós que tengan muy buena jornada eties a a a a a a Gracias por ver el video.